Hoy aprenderemos a preparar este delicioso coctel. Lo primero que tenemos que hacer es agregar unos cuantos hielos a nuestra base. Ahora agregamos un poco de vodka de frambuesa. Agregamos un poco de licor de durazno. Ahora llenamos con refresco de naranja. Y por último, decoramos con una rodaja de naranja. Y aquí lo tienen, el coctel naranja mecánica. Espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de suscribirse para más cocteles, regalarnos un like si les gustó, dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios y compartirlo para que esta comunidad crezca. Yo espero verlos muy pronto y ¡salud! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar unos cuantos hielos a nuestro base. Ahora a esto le agregamos un poco de vodka de frambuesa. ¡Pim! Me fue el nombre, si no, pero se me va el nombre de esa madre. ¡Ay! Un sándwich a la mesa. Y una santa. Sobre el árbol. ¡Plim, plim, 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 plim!